Y algo más, hoy en compañía con Sandy, Sandy Franco, Sandy Franco, ¿cómo te sientes? Estamos bien, gracias señor, yo te bendiga grandemente Francis y a toda tu audiencia de ConFrancis y algo más. Cuéntame Sandy Franco, cuéntame de la historia de Clamor Juvenil, tuve durante muchos años difundiendo ese programa televisivo, radial, cuéntame algo sobre esa historia. Guau, cuantos recuerdos, Clamor Juvenil. Yo estaba ya los últimos años que nada más decía Clamor y dejaba aquella que se dijera la parte juvenil. No, de verdad que fue una experiencia muy bonita que el Señor nos permitió vivir y gracias a ti por permitirnos ese hermoso espacio. Primero la televisión, después la radio, también radio y televisión, ambas en distintos horarios, domingo, sábado, los domingos en la radio, distintos horarios. Y de verdad que fue un gran espacio que empezaron, yo recuerdo que cuando tú empezaste a ceder el espacio de Clamor Juvenil y quedaste con ConFrancis y algo más, estaba tú y Lisette con ConFrancis y algo más y Oscar Romero, estaban en la parte de Clamor Juvenil. Entonces, ahí estaba un equipo con Giovanni Castillo, ahí estaba Lisette Rodríguez, Angelisa Franco. Entonces, Lisette habló conmigo para que le ayudara como coordinador detrás de cámaras. Entonces, un día él me dice, pero tú también puedes hacer el programa con nosotros. No, a mí me gusta la televisión, a mí me gusta la radio. Pero nada, ahí empezamos haciendo los pininos y con el tiempo, con el tiempo que quedamos a cargo del programa de Clamor Juvenil, entonces Lisette pasó a nuestra parte. Entonces, tú y Oscar quedaron con ConFrancis y algo más. Entonces, añadimos a Maricris Méndez. Entonces, tuvimos ahí Maricris, Lisette Félix y yo estuvimos a cargo de ese gran espacio de Clamor Juvenil. De verdad que fueron muy bonitos, aunque Lisette y yo duramos mucho más tiempo. Después, cuando pasamos a las radios, a la Reservación Internacional, ahí estuvo por un tiempo corto hasta Tairi Quimantel, estuvo Otoniel, estuvo la hija de Oscar Romero, tuvo un tiempito también, Chelo, no recuerdo el nombre. Ahora, escúchame, Chelo. También hubo un par de jóvenes que estuvieron ahí por espacio de poco tiempo, pero les fuimos dando la oportunidad que estuviesen en las radios. ¿De qué tú nos recuerdas? Tú me dijiste los otros días que ustedes hacían entrevistas en PAN. Sí. ¿A quién entrevistaron? Bueno, nosotros en ese tiempo no existía la modalidad que tenemos ahora con los celulares, pero gracias al señor yo tenía una de esas camaritas digitales que se usaban en esos tiempos. Y ahí a veces nosotros hacíamos un programa, vamos a hablar de tal tema, cogíamos al parque y hacíamos, no sé yo, una pregunta a especie de encuestas, hablábamos con las personas, pero también entrevistábamos a artistas, cuando los artistas venían aquí a Baní. Entonces, recuerdo a Angi Piantini, entre los que recuerdo, fuimos una vez a San Juan de la Maguana y entrevistamos a Héctor El Fadel, a una agrupación que estuvo participando. Había una agrupación que se formó, se llamaba Oxígeno. Esa agrupación era de ahí, de Cambita, entre otros artistas. Nosotros llegamos a entrevistarlos y también cuando habían elecciones de Asofi Jova, nosotros entrevistábamos a los candidatos a la presidencia y también ya al candidato ganador. Cuando habían ciertas actividades de Comeba, nosotros entrevistábamos a los presidentes de Comeba. Cuando, un ejemplo, ahora que hay una marcha que está institucionalizada desde hace tiempo, o del 27 de febrero, nosotros entrevistábamos a la directiva de Comeba para dicha actividad. Control, vamos a colocar a nuestro fondo musical. Entonces, escucha nuestro fondo musical. Ok. ¿Cuándo te, tú lo acuerdas? Claro, 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 claro. Eso da clamor. Verdaderamente seguimos contigo. Tú vas a escucharte hablar de Roque Suero. ¿Roque Suero? Roque Suero era el locutor que amanecía en Radio Revelación, en una vigilia. Este hombre era tremendo. Eso fue en la década como del 80, Roque Suero era un solo radio. No, yo en ese tiempo no escucho la radio. Entonces, este señor falleció y todo el mundo recuerda esos grandes momentos de Roque Suero. Él tenía vigilando con el pueblo, vigilando con Radio Revelación de América. Sí, porque estaba Radio Revelación, Radio Transmundial, había otro. Sí, pero tú sabes que con el famoso Ejito Rodríguez. Sí, yo lo... Era... 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 Era caliente ese amistad. Sí, me dicen que él era un predicador muy fuerte. Fuerte, caliente, caliente. Sí, sí. Yo en ese tiempo no lo escuchaba. Yo empecé a escuchar radio desde más o menos de los veinticinco y más cuando puse mi sastraría en el 96. Entonces ahí fue que más o menos empecé a escuchar radio. Yo recuerdo que a veces me grababa de noche y yo aquí se escuchaba a Radio Transmundial desde... De noche a veces llegaba. En la frecuencia de los 800 M. Y con un ruido... Había veces que se escuchaba bien, otra vez que estaba el abrigido Bermúdez. Yo creo que... Sí, sí, sí. Había muy, muy buena programación en ese. Sí, sí, sí. Entonces, después cuando llegó Radio Salvación a Baní fue una... Una gran bendición porque... Eh... El... Lo primero fue un espacio de una hora, si mal no recuerdo, de una a dos, que se llamaba el bloque... ¿Cómo es que se llama? La Voces del Evangelio. La Voces del Evangelio. Que ahí estaban los programas que... Bueno, todavía permanece hasta hoy en día el de Gregorio Martínez. El de Gregorio Martínez. Creo que es el único que permanece. Sí, ese es... Tiene muchos años. El de Gregorio Martínez, oye, 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 oye lo controlaba ya. Cuando era Radio Manía ya. Sí. Y eso. Ahí estaba el navegante. El navegando con Cristo. Buenos días. Estaba a Arboles de Esperanza. Lo hacía el Pastor Peregrin Kelly. Y después se lo cedió a los jóvenes de nuestra iglesia. Y le llegué a participar un par de veces. Junto con Willy Díaz, Antonio Anciani, en ese programa. Sandy, tú te quedas para mañana. Para el programa de mañana. Te me quedas ahí. Y vamos así. Ponemos una música, la publicidad. Y venimos mañana. Dios te bendiga ricamente. Bye, bye, control. Bye. Este año, este año, este año.